Un cordial saludos a todos. De seguro que alguna vez en tu vida ha usado estos ambientadores caseros eléctricos. Pero no ha quedado satisfecha porque su aroma no te agrada y también se terminan demasiado rápido. Además, estos ambientadores son bastante caros. Hoy te prepararé un truco para que prepare tú misma tu aromatizante para que tu casa huela siempre bien. Te aseguro que tu casa siempre estará perfumada con algo que ya desechaste. Puedes reutilizar estos fraquitos y tú misma puedes escoger el aroma favorito tuyo o el que tú desees. Lo mejor de todo es que son súper económicos, por no decir casi gratis y también son ecológicos porque ya no lo va a tirar a la basura y lo va a reutilizar. Vámonos a la preparación de inmediato. Vamos a usar simplemente lo que vamos a hacer es un ejemplo. Usted puede hacerlo como usted guste. El propósito es que usted aprenda a hacerlo correctamente. Pero vamos a usar suavitel, suavizante de tela que huele muy bien. Y lo vamos a mezclar con el fabuloso limpiador de piso que huele muy rico también. Además, para purificar el aire vamos a usar un poquito de alcohol. Primeramente vamos a necesitar un envase que sea cómodo para ponerlo en el fraco. Vamos a quitar lo que es la mecha y vamos a dejar el fraco vacío. Vamos a usar dos cucharadas de suavitel. La vamos a poner en el envase. Vamos a poner también dos cucharadas de fabuloso. También la vamos a unir al suavitel. Por último vamos a usar media cucharada solamente de alcohol. Ahora debemos darle una mezcladita. Ahora sí, lo vamos a poner en el fraco. Debe dejarle un poquito de espacio para poner la mecha. Una vez completos vamos a introducir la mecha. Ya está sellado y ahora lo vamos a colocar en su envase original. Y listo para usar. Y así luce ese preparado. Preparamos un segundo simplemente con un fabuloso. Recuerde. Recuerde. Usted misma puede hacer de acertes esenciales. Como acertes de romero. Puede hacer cualquier tipo de fragancia. Cualquiera de esos acertes que también son medicinales. Y lo puede poner en su habitación si está un poquito enfermo. De inmediatamente el que tiene el suavitel, el alcohol y el fabuloso lo vamos a conectar en el baño. Y verá como su baño va a oler perfectamente. El segundo lo vamos a poner en la sala. Conotamos solamente el de fabuloso en la sala. Para la habitación puede usar los acertes esenciales que son muy recomendables. Ahora que ya sabe para que si ve esto fraquito. Si lo encontró muy caro. Muy costoso. Ahora va a estar feliz. Y si le gustó este truco escríbame la palabra truco. No olvide compartirlo con sus amistades y familiares. Y si no está suscrito a nuestro canal. Suscríbase y denle un me gusta al video. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes.